Y continuamos en Norte de Santander porque preocupados se han mostrado las autoridades del Catatumbo ante los hechos que se han venido generando durante esta semana y la semana anterior. ¿Cuáles son las principales afectaciones que se registran? Raúl Rolando Castro, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, pues las principales afectaciones tienen que ver con el sector educativo, el sector transporte y parte del comercio. Para los alcaldes y personeros, lo que ocurre en el Catatumbo es una situación de gran complejidad donde la población civil se siente atemorizada. Hay realmente mucha preocupación, mucha tensión entre la gente, entre las comunidades, es realmente algo nuevo en el Catatumbo, nunca se había presentado una guerra de insurgencias en el Catatumbo y obviamente esto deja a la población civil, es inevitable que la población civil quede en medio de la confrontación y es algo muy lamentable. La suspensión de las actividades académicas en muchas de las veredas y corregimientos de la zona del Catatumbo ha generado preocupación en las autoridades. Hablo de los corregimientos de Cartagenita, Trinidad de Honduras, donde esos niños, esos jóvenes no han podido, digamos, acceder a la educación a raíz de las circunstancias que se presentan, donde ha habido confrontación entre estos grupos armados. Los desplazamientos de los cuales se ha hablado, pese a que no existen cifras concretas, ya que se espera levantar el censo real en las próximas horas, se puede ver evidenciado en municipios como Acarí. Desde el sábado se viene programando un refugio humanitario en la veredad Mesita, del corregimiento de Mesitas. En estos momentos, según se nos ha informado, ya hay varias personas de la población civil. Aunque en los cascos urbanos las situaciones de normalidad, muchas de las actividades diarias de a poco se ven afectadas. Sí, pues digamos el comercio está bastante limitado, puesto que el transporte desde el sector rural hacia la cabecera municipal se ha disminuido sustancialmente a raíz de la situación de orden público. Y eso pues hace de que el comercio no esté funcionando al 100%, puesto que en buena medida se debe a la interacción entre campesinos y los pobladores del casco urbano. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía no replicar informaciones que puedan ser falsas y solo generan pánico y zozobra. Entre tanto, se espera que una vez entregados los censos de las poblaciones que se han visto afectadas por esta confrontación se puedan recibir las ayudas por parte del gobierno nacional. Con la cámara de Jesús Úñiga, desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.